lectura de la biblia en un año nueva versión internacional para hoy 18 de febrero deuteronomio capítulo 7 el señor tu dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y expulsarás de tu presencia a siete naciones más grandes y fuertes que tú que son los hititas los jergeseos los amorreos los cananeos los fereceos los ebeos y los jebuceos cuando el señor tu dios te las haya entregado y tú las hayas derrotado deberás destruirlas por completo no harás ningún pacto con ellas ni les tendrás compasión tampoco te unirás el matrimonio con ninguna de esas naciones no darás tus hijas a sus hijos ni tomar a sus hijas para tus hijos porque ellas los apartarán del señor y los harán servir a otros dioses entonces la ira del señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato esto es lo que harás con esas naciones destruirá sus altares romperá sus piedras sagradas derribará sus imágenes de la diosa hacerá y les prenderás fuego a sus ídolos porque para el señor tu dios eres un pueblo santo él te eligió para que fuera su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra el señor se encariñó contigo y te eligió aunque no eras el pueblo más numeroso sino el más insignificante de todos lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados por eso te rescató del poder del faraón el rey de egipto y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza reconoce por tanto que el señor tu dios es el dios verdadero el dios fiel que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos pero que destruye a quienes lo odian y no se tarda en darle su merecido por eso ustedes deben obedecer los mandamientos los preceptos y las normas que hoy te mando que cumplas si prestas atención a estas normas y las cumples y las obedeces entonces el señor tu dios cumplirá el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados y te mostrará su amor fiel te amará te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y también el fruto de la tierra que juró a tus antepasados que les daría es decir bendecirá el trigo el vino y el aceite y las crías de tus ganados y los corderos de tus rebaños bendito serás más que cualquier otro pueblo no habrá entre los tuyos hombre ni mujer estéril ni habrá un solo animal de tus ganados que se quede sin cría el señor te mantendrá libre de toda enfermedad y alejará de ti las horribles enfermedades que conociste en egipto en cambio las reservará para tus enemigos destruye a todos los pueblos que el señor tu dios entregue en tus manos no te apiades de ellos ni sirvas a sus dioses para que no te sean una trampa mortal tal vez te preguntes cómo podré expulsar a estas naciones si son más numerosas que yo pero no les temas recuerda bien lo que el señor tu dios hizo contra el faraón y contra todo egipto con tus propios ojos viste las grandes pruebas señales y prodigios milagrosos que con gran despliegue de fuerza y de poder realizó el señor tu dios para sacarte de egipto lo mismo hará contra todos los pueblos a quienes ahora temes además el señor tu dios enviará contra ellos avispas hasta que hayan perecido todos los sobrevivientes y aún los que intenten esconderse de ti no te asustes ante ellos pues el señor tu dios el dios grande y temible está contigo el señor tu dios expulsará a las naciones que te salgan al paso pero lo hará poco a poco no las eliminarás a todas de una sola vez para que los animales salvajes no se multipliquen ni invadan tu territorio el señor tu dios entregará a esas naciones en tus manos y las llenará de gran confusión hasta destruirlas pondrá a sus reyes bajo tu poder y de sus nombres tú borrarás hasta el recuerdo ninguna de esas naciones podrá resistir tu presencia porque tú las destruirás pero tú deberás quemar en el fuego las esculturas de sus dioses no codicies la plata y el oro que las recubren ni caigas en la trampa de quedarte con ellas pues es algo que aborrece el señor tu dios no metas en tu casa nada que sea abominable todo eso debe ser destruido recházalo y detéstalo por completo para que no seas destruido tú también deuteronomio capítulo 8 cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando para que vivas te multipliques y tomes posesión de la tierra que el señor juró a tus antepasados recuerda que durante 40 años el señor tu dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos te humilló y te hizo pasar hambre pero luego te alimentó con maná comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido con lo que te enseñó que no sólo de pan vive el hombre sino de todo lo que sale de la boca del señor durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta ni se te hincharon los pies reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo también el señor tu dios te disciplina a ti cumple los mandamientos del señor tu dios temelo y sigue sus caminos porque el señor tu dios te conduce a una tierra buena tierra de arroyos y de fuentes de agua con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas tierra de trigo y de cebada de viñas higueras y granados de miel y de olivares tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre cuando hayas comido y estés satisfecho alabarás al señor tu dios por la tierra buena que te habrá dado pero ten cuidado de no olvidar al señor tu dios no dejes de cumplir sus mandamientos normas y preceptos que yo te mando hoy y cuando hayas comido y te hayas saciado cuando hayas edificado casas cómodas y las habites cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños y hayan aumentado tu plata y tu oro y sean abundantes tus riquezas no te vuelvas orgulloso ni olvides al señor tu dios quien te sacó de egipto la tierra donde viviste como esclavo el señor te guió a través del vasto y horrible desierto esa tierra reseca y sedienta llena de serpientes venenosas y escorpiones te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca en el desierto te alimentó con maná comida que jamás conocieron tus antepasados así te humilló y te puso a prueba para que al fin de cuentas te fuera bien no se te ocurra pensar esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos recuerda al señor tu dios porque él es quien te da el poder para producir esa riqueza así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados si llegas a olvidar al señor tu dios y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido si no obedeces al señor tu dios te sucederá lo mismo que a las naciones que el señor irá destruyendo a tu paso deuteronomio capítulo 9 escucha israel hoy vas a cruzar el jordán para entrar y desposeer a las naciones más grandes y fuertes que tú que habitan en grandes ciudades como muros que llegan hasta el cielo esa gente es poderosa y de gran estatura son los anaquitas tú ya los conoces y sabes que de ellos se dice quién puede oponerse a los descendientes de anak pero tú entiende bien hoy que el señor tu dios avanzará al frente de ti y que los destruirá como fuego consumidor y los someterá a tu poder tú los expulsarás y los aniquilarás enseguida tal como el señor te lo ha prometido cuando el señor tu dios los haya arrojado lejos de ti no vayas a pensar el señor me ha traído hasta aquí por mi propia justicia para tomar posesión de esta tierra no el señor expulsará a esas naciones por la maldad que las caracteriza de modo que no es por tu justicia ni por tu rectitud por lo que vas a tomar posesión de su tierra no la propia maldad de esas naciones para que el señor tu dios las arroje lejos de ti así cumplirá lo que juró a tus antepasados abraham isaac y jacob entiende bien que eres un pueblo terco y que tu justicia y tu rectitud no tienen nada que ver con que el señor tu dios te dé en posesión esta buena tierra recuerda esto y nunca olvides cómo provocaste la ira del señor tu dios en el desierto desde el día en que saliste de egipto hasta que tú llegaste aquí ha sido rebelde contra el señor a tal grado provocaste su enojo en horeb que estuvo a punto de destruirte cuando subí a la montaña para recibir las tablas de piedra es decir las tablas del pacto que el señor había hecho contigo me quedé en la montaña 40 días y 40 noches y no comí pan ni bebí agua allí el señor me dio dos tablas de piedra en las que él mismo escribió todas las palabras que proclamó desde la montaña de en medio del fuego el día de la asamblea pasados los 40 días y las 40 noches el señor me dio las dos tablas de piedra es decir las tablas del pacto y me dijo levántate y baja de aquí enseguida porque ese pueblo tuyo que sacaste de egipto se ha descarriado bien pronto se ha apartado del camino que les mandé seguir y se han fabricado un ídolo de metal fundido también me dijo he visto a este pueblo y realmente es un pueblo terco déjame que lo destruya y borre hasta el recuerdo de su nombre de ti en cambio haré una nación más fuerte y numerosa que la de ellos luego me di vuelta y bajé de la montaña que ardía en llamas en las manos traía yo las dos tablas del pacto entonces vi que ustedes habían pecado contra el señor su dios pues se habían fabricado un ídolo fundido con forma de becerro bien pronto se habían apartado del camino que el señor les había trazado así que tomé las dos tablas que traía en las manos y las arrojé al suelo haciendo las pedazos delante de ustedes nuevamente me postré delante del señor cuarenta días y cuarenta noches y no comí pan ni bebí agua lo hice por el gran pecado que ustedes habían cometido al hacerlo malo a los ojos del señor provocando así su ira tuve un verdadero miedo del enojo y de la ira del señor pues a tal grado se indignó contra ustedes que quiso destruirlos sin embargo el señor me escuchó una vez más a sí mismo tan enojado estaba el señor contra aarón que quería destruirlo y también en esa ocasión intercedí por él luego agarré el becerro que ustedes se fabricaron ese ídolo que los hizo pecar y lo quemé en el fuego lo desmenucé y lo reduje a polvo fino y arrojé el polvo al arroyo que baja de la montaña en tabera en masa y en quibrot ataba ustedes provocaron también la indignación del señor lo mismo que cuando el señor los envió desde cades barnea y les dijo vayan y tomen posesión de la tierra que les he dado ustedes se rebelaron contra la orden del señor su dios no confiaron en él ni le obedecieron desde que los conozco han sido rebeldes al señor como el señor había dicho que los destruiría yo me quedé postrado ante él esos 40 días y 40 noches oré al señor y le dije señor y dios no destruyas tu propia heredad el pueblo que por tu grandeza redimiste y sacaste de egipto con gran despliegue de fuerza acuérdate de tus siervos abraham isaac y jacob pasa por alto la terquedad de este pueblo y su maldad y su pecado no sea que haya en el país de donde nos sacaste digan el señor no pudo llevarlos a la tierra que les había prometido y como los aborrecía lo sacó para que murieran en el desierto después de esto ellos son tu propia heredad son el pueblo que sacaste con gran despliegue de fuerza y de poder y Gracias por ver el video.